Que onda mal, ya me contó lo que pasó y... Bueno, si necesitas hablar, aquí estoy Por eso somos amigos, ¿no? Bueno, chao Yeah, dice Tú mejor que nadie, sabes que entiendo lo que estás pasando Que te monten los cuernos y después te digan Así como si nada lo siento Es lo más hipócrita del mundo Apuesto a que te dijo que te ama Y que lo que pasó con ella solo fue un error No caigas en su juego Que yo te aseguro que te está mintiendo Solo quiere tenerte como un trofeo Entiendo que ahora odies cada beso que se dieron Ese vato está bien pendejo Disculpa mi léxico, pero es la verdad No sabe lo que ha perdido Mejor ahora sigue tu camino Sin ninguna cadena que limite tu vuelo Ahora sí podrás tocar el cielo, yeah Entiendo que duela lo que te hicieron Pero no pongas esto tu vida por eso No es que tengas ojo malo pa' los vatos Simplemente son unos estrellados Que te quise aún arrastrar con ellos Y no te preocupes que tus heridas serán sanas por el tiempo Y mira, la gente muchas veces no se da cuenta de lo que tiene Hasta que lo pierde Y por más que uno intente dar el 100 Si la otra persona realmente no te quiere Al final te abandonará Llora si quieres Pero no pares de avanzar Ese güey ya se fue y créeme Que no piensa volver Así que mejor ni lo esperes Vive la vida como se debe No digo que vaya a ser fácil Olvidarte de él Pero el mundo sigue avanzando Y no se va a detener Aunque suene cruel Esta decepción amorosa Te hará más fuerte Para que cuando llegue la persona correcta Nada los detenga, yeah Entiendo que duela lo que te hicieron Pero no pongas esto tu vida por eso No es que tengas ojo malo pa' los vatos Simplemente son unos estrellados Que te quisieron arrastrar con ellos Y no te preocupes Que tus heridas Serán sanas por el tiempo